Esa noche de verano que te conocía, ya quise besarte Ahora cada noche sueño con tu melodía y puedo tocarte Pero cuando me despierto se desvanece tu cuerpo Me encantó soñar contigo Me levanté una mañana, tu melodía aún sonaba Me vestí de traje y luego en el parque arranqué una flor Me monté en el tren que según me dijeron llevaba tu corazón Pero me quedé dormido y llegué hasta la última estación Y allí no había nadie, tan solo estaba yo Ya no queda nada más que decirse adiós y eso me duele Pienso que un hasta luego siempre es mejor cuando parece Que la vida se termina y se separan nuestras vidas Me encantó viajar contigo Me levanté una mañana, tu melodía aún sonaba Me vestí de traje y luego en el parque arranqué una flor Me monté en el parque arranqué una flor Me monté en el tren que según me dijeron llevaba tu corazón Pero me quedé dormido y llegué hasta la última estación Y allí no había nadie, tan solo estaba yo Me vestí de traje y luego en el parque arranqué una flor Me monté en el tren que según me dijeron llevaba tu corazón Pero me quedé dormido y llegué hasta la última estación Y allí no había nadie, tan solo estaba yo Tan solo estaba yo Y allí no había nadie, tan solo estaba yo Y allí no había nadie, tan solo estaba yo